Música Nosotros como Fundación AgroLíbano estamos acompañando la fuerza viva de las comunidades del Porvenir y San Agustín como institución que acompaña, hemos estado creando las capacidades técnicas en estos equipos para que ellos puedan aprender a elaborar un plan de trabajo, un plan de desarrollo integral comunitario hemos estado también fortaleciendo el nivel de criterio y conciencia de ellos para que reconozcan el poder que tiene la integridad, la integralidad, el poder que tiene la unión y que la gestión debe ser de toda la comunidad, no de unos pocos como se acostumbra que el presidente del Patronato es el que gestiona y el que administra en esta ocasión la comunidad entera se involucrará, la comunidad entera gestionará y la comunidad entera coordinará nosotros en este proceso vamos a estar acompañando siempre fortaleciendo las capacidades técnicas de estos equipos facilitadores comunitarios y además vamos a estar haciendo una especie de verduría social para hacer un seguimiento oportuno para acciones oportunas llenas de justicia que puedan abonar a los procesos la verduría social que la Fundación AgroLíbano aporta es de carácter de acompañamiento para lograr el fortalecimiento y la sostenibilidad de los proyectos en cada una de las organizaciones de la comunidad estas personas fueron electas en asamblea como un equipo facilitador comunitario ellos están a cargo ahora de recoger todos los insumos y aplicar todas las técnicas pertinentes para elaborar un plan de desarrollo integral comunitario Gracias Gracias